¿Sabes de qué va la Gamescom? De juegos. Este año se ha anunciado una cantidad brutal de títulos nuevos y además hemos podido ver más a fondo algunos de los juegos que más ilusión nos hacen. Aquí te dejamos todos los títulos de Xbox que se presentaron en la Gamescom 2022. A lo mejor no se te hubiera ocurrido que un juego steampunk estilo Souls, basado en la historia de Pinocho, era lo que se cocía para 2023, pero puedo decir que el Ace of P tiene una pinta impresionante sin temor a que me crezca la nariz y estará disponible en Xbox Game Pass desde el primer día. Resulta que ahora los caballeros de Gotham, además de tener que ocuparse del pingüino y el señor frío, también se enfrentarán a Harley Quinn y a cara de barro. De hecho, la situación es tan desesperada que han adelantado la fecha de lanzamiento del juego al 21 de octubre para que podamos unirnos al combate lo antes posible. En God Simulator 3 podrás simular una cantidad de cabras inaudita gracias a su modo multijugador para cuatro personas. Participa en todo tipo de minijuegos con tus amigos o dedicaos a hacer el cabra en compañía. El tráiler más reciente de Sonic Frontiers confirma que nuestro espinoso amigo romperá la barrera de sonido el 8 de noviembre y que lo acompañará su buena amiga Amy. La última entrega de Dark Pictures Anthology nos hará una reserva en un hotel de aspecto muy siniestro el 18 de noviembre. The Devil in Me recuerda muchísimo a Saw y a Hostel. Warhammer 40.000 Dark Tide es un juego de acción en primera persona en la que liderarás a un grupo de convictos en una mugrienta misión al estilo escuadrón suicida. Es oscuro, es letal y está previsto que llegue a PC el 30 de noviembre. El lanzamiento para la Xbox Series X y S llegará poco después. Si lo tuyo son los juguetes, pero con una exacerbada potencia de fuego, te encantará Hyper Charge Unbox. Ya disponible en PC, este shooter basado en oleadas también llegará próximamente a las consolas Xbox. El creador de The Callisto Protocol ha prometido que será un juego todavía más gore que el Dead Space y aunque eso sea a la vez difícil y extremadamente desagradable, el último tráiler sugiere que puede ser cierto. Solo tenemos que esperar hasta el 2 de diciembre para comprobarlo. Los grandes de la narrativa, Quantic Dream, vuelven con una nueva aventura acuática llamada Under the Waves. Sumérgete en las profundidades del mar del norte en busca de petróleo, emociones fuertes y epifanías personales, pero sobre todo petróleo. Cuando las Xbox Series X y S y One nos prometen conquistar Marte, ¿sabes qué? No lo dicen por decir. Amartizaremos el 2 de febrero y parece que la historia no tiene desperdicio. Más capas, más miedos. Se están rediseñando y ampliando ambas entregas de Layers of Fear con el HDR, el trazado de rayos y los 4K en toda su gloria para Xbox Series X y S y llegará a principios del año que viene. Benedict Fox se acercó a fisgonear y así pudimos ver más de cerca sus talentos sobrenaturales antes de que esté disponible en Xbox y PC Game Pass desde el primer día a partir del año que viene. Pero lo mejor será que no toques este juego si estás pensando en hacerte un tatuaje. ¿Alguna vez te has planteado si Stardew Valley mejoraría si pudieras cuidar tus cultivos con un potentísimo traje mecha? En ese caso no dejes de probar Lightyear Frontier cuando salga en Xbox y PC Game Pass la primavera que viene. High Tone Life llegará directamente a Xbox el 13 de diciembre. Es un shooter en primera persona de los creadores de Rick y Morty. El tráiler de Gamescom confirma que en general será tan irreverente, obsteno y descabellado como la serie. En 2023 los jugadores de Xbox Series X y S tendrán la posibilidad de construir su propio parque de atracciones con edificios totalmente modulares cuyo único límite será tu imaginación. Y tal vez las leyes de la física. Si no estabas esperando ya con ansia el remake del legendario juego de terror System Shock, con este nuevo tráiler te entrarán las ganas. Viaja a los desiertos de Arrakis junto a miles de jugadores en el MMO de supervivencia Dune Awakening. Reúne especias, entra en el juego político y trata de que no te coman los gusanos de arena. Sucesor en espíritu del juego de fantasía oscura de 2014, The Lords of the Fallen transcurre mil años después del original y cuenta con un modo cooperativo online ininterrumpido. Howard's Legacy presumió de tráiler nuevo para recordarnos que el mundo mágico no se limita a las ranas de chocolate y a la cerveza de mantequilla. La magia oscura también está en el aire. Saldrá el año que viene con acceso anticipado para quienes lo pidan por adelantado. El universo de Borderlands sigue expandiéndose con la aventura narrativa de New Tales from the Borderlands. Los gráficos de sombreado plano que prácticamente gotean ácido quedan mejor que nunca gracias al Unreal Engine, y no tendrás que esperar casi nada para deleitarte con ellos, ya que el juego llega el 21 de octubre. Con un nuevo gameplay que incluye unos superpoderes más bien estrafalarios para derrotar a androides y a todo tipo de rarezas mecánicas, Atomic Heart llegará a finales de año a tu consola y directamente a Game Pass. Para empezar la ronda rápida, zarpamos con Ship of Fools, un roguelike en barco en el que tendrás que defender tu nave frente a crueles piratas y toda clase de monstruos marinos. Eso sí, tiene un modo cooperativo, así que al menos tendrás a tu primer oficial a tu lado para poder mantener el rumbo cuando el juego eche anclas el 22 de septiembre. ¿Que no te parece suficiente mal y quieres más aventuras a bordo? El equipo desarrollador de los juegos por Royale ya lo sabía, y por eso te trae Tortuga, a Pirate's Tale. Moving Out vuelve para que puedas volver a disfrutar de lanzar muebles, además tiene modo cooperativo multiplataforma para que te lo pases pipa destrozando las casas de los demás con tus amigos favoritos. Los jugadores de Xbox Series X y S están de suerte, porque el año que viene llega Atlas Fallen, un RPG de acción y caza de monstruos. Del equipo que nos trajo The Search, este título también puede ser totalmente cooperativo. El juego de recuperación de naves espaciales, Heart Space Shipbreaker, ya es un éxito en PC y llegará a Xbox Series X y S el 20 de septiembre. Además estará disponible en Xbox Game Pass, por lo que no tendrás que ir vendiendo chatarra para poder permitírtelo. Un clásico de culto de los 80 reconvertido en un título multijugador asimétrico, Killer Clowns from Outer Space enfrentará equipos de siete humanos durísimos que intentan huir de las garras de tres inquietantes payasos. Scars Above promete una escalofriante aventura extraterrestre cuando una científica se encuentra abandonada en un planeta alienígena hostil. Este invierno los jugadores de Xbox se sumergirán en la historia de los orígenes de la mismísima Baba Yaga en Black Tail, un juego de acción y aventura inspirado en el folclore. La declaración de principios de Phantom Hellcat consiste en devolver el género hack and slash a sus raíces y la verdad es que hay suficientes espadazos como para lograrlo. Súmale a eso unas plataformas en 2D geniales y una protagonista que lo mola todo y no querrás perdértelo. Un neurocientífico que sufre un raro trastorno de memoria viaja por realidades paralelas en este complejo thriller, The Gap, cuyo lanzamiento está previsto para Xbox Series XS a principios del año que viene. Situado en un mundo de ciencia ficción medieval, The Last Horry Crew, te suelta en medio de una guerra atroz y a partir de ahí tú decides cómo avanzar. Elige un bando, intenta que acerquen posturas o prueba a ver hasta dónde puedes sembrar el caos. La elección es tuya. Beacon Pines llegará directamente a Xbox Game Pass el 22 de septiembre. Es un libro de cuentos de aventura en el que serás tanto el personaje principal como la persona que lee el libro. A medida que reúnes palabras nuevas, podrás ir alterando el transcurso de la narración. Puede que incluso llegues al Y fueron felices y comieron perdices. Con este juego no podrás evitar decir ¡Mamma mía! Let's See Nava llegará a las consolas Xbox el 13 de octubre. 30 años de exitazos de pop suecos en un único paquete. Pentiment, el juego de misteriosos asesinatos medievales de Obsidian, llegará a Game Pass a finales de este año, el 15 de noviembre. Un precioso tapiz interactivo que vale la pena contemplar y sobre el que podrás vivir una de las experiencias de juego más singulares que existen. The Chant es un juego de terror en tercera persona sobre un sobrecogedor retiro en una isla en el que la propia energía negativa de las personas las consume poco a poco. Allí te enfrentarás a todo tipo de horrores sobrenaturales que llegarán a Xbox Series XS el 3 de noviembre. Erevan Shadow Legacy es un juego de sigilo en 3D en el que te aprovechas de unos poderes únicos un poco turbios para serpentear por una ciudad cyberpunk. Estará disponible en Xbox y PC Game Pass desde el primer día cuando se lance el año que viene. No tendrás que esperar mucho al RPG de acción y fantasía oscura Solstice ya que llegará a las Xbox Series XS el 20 de septiembre. Aunque teniendo en cuenta algunos de los villanos que ya hemos visto, quizá te iría bien más tiempo para prepararte. Si buscas un metroidvania que dé la sensación de ser totalmente artesanal, no te pierdas After Image, que llegará este invierno. ¿A ti lo que te va es mezclar géneros? Pues te traemos uno nuevo. Grit Force Mask of the Goddess es un RPG en formato cuadrícula en el que llueven las balas. Actualmente está previsto para septiembre y promete una acción y una estrategia trepidantes. Un trailer nuevo de Scare Ritual nos dejó entrever a las terroríficas élites a las que te enfrentarás en este FPS cooperativo cuando llegue en octubre, y a decir verdad puede que entrever sea más que suficiente. No salgas de las sombras y salta para salvar la vida en la extraña aventura espiritual llamada Skim. Con un estilo gráfico único cuyo punto fuerte es la linealidad, podrás jugar como un alma que se ha separado de su cuerpo y busca reunirse con él. ¿Te preocupa el tiempo que pasas con el móvil? Si has dicho que sí, ¿qué te parece pasar un rato en su interior en la extravagante aventura satírica Black Firewall? ¿Llegará a las consolas Xbox a finales de este año? Al jugar con un personaje que es a la vez caballero y bruja podrás disfrutar tanto la construcción de mazos mágicos como peleas rápidas y trepidantes, y es que en The Night Witch hay una mujer que puede tenerlo todo. Bravery and Greed es un juego de peleas en mazmorras donde hasta cuatro jugadores pueden buscar fortuna juntos apalizando a toda clase de seres fantásticos. Llegará a las consolas Xbox este otoño. Si lo que quieres es ponerte ya en pleno modo otoñal, vete directamente a HocoLife, que se acercará con toda la calma a las consolas Xbox el 27 de septiembre. Crea prendas y muebles, siembra algunos cultivos, pasa tiempo con los vecinos y disfruta de un rato tranquilo y relajado. ¡Te lo mereces! Ojea los expedientes de SCP y descubre todas las anomalías que se producen en el mundo en este thriller de investigación paranormal. SCP Secret Files. Llegará a las consolas el año que viene. Nos gustaría darte la fecha exacta, pero es información confidencial. La película de Elvis de este verano fue bastante buena, pero aunque tiene un estilazo, el prota en ningún momento utilizaba sus habilidades musicales para lanzar un combo letal de 12 golpes. Por suerte, el juego de lucha rítmica God of Rock llegará este invierno para corregir tamaño error. El juego de plataformas de física realista Tesla Grad poseía una fuerte atracción magnética a la que no podíamos resistirnos, y estamos deseando que Tesla Grad 2 nos absorba otra vez la próxima primavera. También pudimos ver algo más de la acción del RPG Stray Blade. Saldrá el año que viene y parece que además de los combates, tendrá un sistema de fabricación bonito y detallado. Por último, los rumores de la muerte del Dead Island 2 resultaron haber sido exagerados, ya que ha resurgido de su tumba para mostrarnos uno de los tráileres más gore jamás vistos en la Gamescom. Con unos juegos magníficos a los que viciarnos durante los próximos meses y un montón de títulos más en el horizonte, la Gamescom 2022 no ha hecho más que confirmar lo que ya sabíamos. No existe el aburrimiento si eres gamer de Xbox. Cuéntanos en los comentarios con qué tráileres te has venido más arriba y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de las novedades de estos juegos tan fantásticos. ¡Nos vemos!